Siempre me ha gustado ayudarle a las personas. Soy estudiante de psicología de la Universidad de San Buenaventura y voluntaria del Grupo Transformarte hace tres años. Lo hago porque de esta manera estoy contribuyendo a generar cambios sociales y me gratifica demasiado los rostros de las personas cuando estamos compartiendo nuestro tiempo con ellos. Yo soy voluntaria, hazlo tú también. Gracias.